La resolución 23 del Comité de Comercio Exterior que establece nuevas regulaciones a las compras por Internet que ingresan al país mediante el sistema 4x4, crea diferenciaciones. Por un lado está el tráfico postal internacional o servicio público, y por el otro el de mensajería rápida o couriers. El primero tendrá libre arancel, mientras que el segundo deberá pagar el impuesto de 42 dólares. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el primer y segundo servicio? En el caso de tráfico postal se requiere que una persona se acerque a las oficinas del correo estatal a hacer el envío. El sistema que quedaría aún exento del pago de estos 42 dólares es aquel que se realiza a través de la Unión Postal Universal. En el segundo, las empresas de mensajería rápida no están facultadas para hacer envíos de tráfico postal, trasladan los paquetes solo vía aérea y ofrecen el servicio de apertura de casillas para que los usuarios que compran en línea puedan recibir sus compras por este medio. Por lo que, el servicio de Club Correos del Ecuador sí pagaría el nuevo impuesto. En el país, las transacciones a través de Internet representan el 40% de las negociaciones. El COMEX fija además que los compradores tengan un cupo anual de 1.200 dólares, que podrán ser distribuidos hasta en cinco importaciones. El gobierno asegura que la medida se tomó para disminuir el microcontrabando y apoyar a la industria local. Creemos que el mecanismo postal siga abierto, libre del pago de tributos, genera la misma brecha y dejará la misma preocupación que hoy estamos tratando de eliminar. Mientras que para este otro experto en la materia, las regulaciones deberían promover el comercio electrónico y no lo contrario. Por ejemplo, una devolución del IVA a aquellas personas que compren online. Entonces, es una forma de promover el comercio electrónico y de que todas las operaciones se bancaricen o se digitalicen. Entonces, de esa manera, se pagan impuestos, crece la economía digital, crece la oferta local y todos nos vemos beneficiados. La disposición entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el registro oficial. Joana Ramos, 24 horas. Y el camión. Joana Ramos, 24 horas.